Bueno y seguimos en nuestro programa Dimensión Hípica por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y bueno para nosotros es un honor tener aquí en Dimensión Hípica un muchacho que está trabajando fuertemente en Estados Unidos ha hecho un gran trabajo poco a poco se ha ido superando y lo tenemos aquí en vía telefónica desde Estados Unidos en este momento desde Churchill Down en Kentucky se trata de Edgar García el jinete galopador del caballo King Guillermo de colores venezolanos que va el 5 de septiembre por el Kentucky Derby bueno Edgar buenos días y bienvenido a tu país Venezuela y a Dimensión Hípica buenos días Antonio gracias por la invitación a tu programa Dimensión Hípica bueno gracias un saludo a toda tu oficina así es muchas gracias Edgar por estar aquí bueno y saludo a toda la gente de Venezuela que seguro tus amigos te están escuchando un saludo a todas las personas allá en Venezuela toda mi amistad de mi familia y bueno a todos los seguidores del programa un saludo un gran saludo para todos gracias Edgar bueno ya vamos a hablar de King Guillermo pero queremos conocer parte de tu historia Edgar de dónde viene Edgar García lo que hiciste aquí en Venezuela como jinete galopador y lo que hiciste lo que el pase que hiciste allá a Estados Unidos cuéntanos Edgar dónde naciste y cómo llegas a convertirte si fuiste jinete no y en jinete traqueador mira yo nací en Caracas me escribí en San Martín y a los 13 años tomé la decisión de dejar mis estudios y dedicarme a quería ser yoke ok entonces lo tuve intentando tuve ir en la escuela de jinete durante 4 años y hice mi aprendizaje con Mario Suárez y bueno ahí me trasladé a Punto Fijo y rompé y después me iba para acá y y después me mataba era muy alto entonces Julia Ayala y el cochino Contreras José Armando Contreras que en paz de cáncer me propusieron que que trabajara para ello y que le domara los caballos y me retiré y me dediqué a hacer galopador y domador ok en qué año estamos hablando y de ahí en adelante bueno pues te estoy hablando de los 90 más o menos yo yo entré a la escuela de jinete en el 86 tuve como 4 años como hasta los 90 aprendiendo y después tuve un añito montando los sim por ahí el 92 y después de ahí en el 2004 me fui a España y allá estuve durante 10 años en España en qué hipódromo en qué hipódromo estuviste allá en el 2015 estuve en el norte de España en San Sebastián ok siempre estuve erradicado en ese hipódromo durante 9 años después de ahí me fui a Francia estuve galopando en 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 el sur de Francia después me fui a Francia después me fui a Francia después me fui a Francia con una entrenadora sueca que me que me contrató para allá por allá también tuve un tiempo con María Johansson y después me regresé a España y en el 2015 me vine para me vine para los Estados Unidos ok bueno oiga el momento en la rinconada vamos a hablar de la parte que tuviste en la rinconada los mejores ejemplares que que pudiste galopar en el hipódromo si tienes alguna anécdota esos buenos ejemplares por ejemplo los del cochino Contreras de Hula Yala pues del cochino Contreras el mejor caballo que pude montar se llamaba Tafino el mejor caballo que que galopé en esa cuadra y en la de julio bueno yo le domaba los caballos ok Té, Arzat, La Alcaparra, Rodes, Pedernal, Paso Real y infinidades de caballos buenos que habían en esa cuadra alguna anécdota que nos puedas contar de toda esa pasantía que tuviste por allí esos grandes ejemplares domando esos ejemplares fueron mansos cuando los domaste te costó domar esos ejemplares mira bueno como todo si no de salía alguno así rebelde no fueron caballos decentes desde el inicio una anécdota así que tengo es que yo era muy alto como yoki y cuando me le acercaba a los entrenadores me decían siempre si yo era baquebolista o yoki está bien y una vez me le acerqué a yo me le acercé a los yoki a los trainers y por el tamaño me rechazaban ah ok y julio una vez dijo necesito un hombre para un caballo y nadie en la rueda que se hacía de yoki nadie tomó la decisión de decir aquí estoy yo y yo di un paso al frente y le dije señor julio aquí estoy yo si necesito un hombre para un caballo y él me dijo bueno lo felicito por su por sus ganas de salir adelante pero no usted no lo puedo montar en ese caballo pero se ganó esta monta y me dio montes en este yo siempre me recuerdo de eso y cual fue la monta la verdad el caballo no me recuerdo como se llamaba pero pero si me acuerdo que era un caballo que usaba un ojo tapado que buscaba el exterior que bueno Edgar cuando decides irte a los estados unidos cuáles fueron esas primeras experiencias ya estamos hablando en que año estuviste en estados unidos llegaste llegué en el dos mil cinco en el dos mil quince perdón llegué a estados unidos ok llegué aquí a los estados unidos y y empecé a trabajar con gustavo delgado ok me dio la me dio la yo venía a ir a trabajar con antonio sanz venía recomendado por julio ayala a trabajar con él pero por las circunstancias sanz no estaba en kentucky en las subastas y y cuando llegué me ofrecieron una oportunidad con gustavo delgado y y la acepté y bueno y ahí de verdad fueron tres años trabajé con gustavo delgado y la verdad una bonita experiencia trabajé tuvimos buenos caballos el gran tito el gran billy mayesto paola queen fui a la brie de cot con gustavo fui a pinly con el segundo paso de la de la triple cayó el grandito que bueno que buena experiencia has tenido Edgar si he conocido bastante Hipódromo gracias a Dios he viajado con bastante caballo a carrera selectiva que bueno y coge tú le trabajabas antes a Juan Carlos Ávila aquí en la rinconada no 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 yo a Juan Carlos en la rinconada nunca le nunca le llegué a a trabajar en realidad lo conocía de de vista y de saludarlo pero no no había trabajado con él ok y entonces cómo se concreta esa relación Edgar allá en en Estados Unidos recuerden que estamos conversando con Edgar García el jinete galopador del caballo King Guillermo que va el 5 de septiembre por el Kentucky David cómo se concreta digamos esa relación laboral con Juan Carlos Ávila Edgar yo estaba aquí en Churchill Down trabajando con un entrenador Mura Zancal y él me llamó por teléfono le habían recomendado me habían recomendado para él como un buen galopador y y él me llamó se puso en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo y yo me movilicé a Miami perfecto y de ahí empezamos a trabajar de verdad ha sido una relación muy bonita mucho respeto ambos y nos hemos llevado muy bien que bueno solamente estás trabajando con él con Juan Carlos Ávila en Estados Unidos o hay otro entrenador no no solo estoy trabajando para Juan Carlos exclusivo que exclusivamente que bueno cuántos años ya tienes como jinete galopador Edgar y para resumir ¿cuántos países has cumplido o has trabajado? eh tengo alrededor como 28 años como galopador y unos 33 como en en total montando caballos ok y he estado en 5 países he estado en Francia en España en Estados Unidos en Suecia y en Venezuela mi país natal exacto una gran experiencia verdad Edgar la verdad que te felicitamos bueno ahora vamos a hablar con The King Guillermo Edgar Edgar García el jinete galopador de este caballo ¿cómo es el caballo King Guillermo? ¿cuánto tiempo ya tienes galopándolo? es muy importante esa comunicación entre el caballo y el jinete galopador cuéntanos esa experiencia esa historia con King Guillermo bueno yo lo estoy galopando desde el primer día que llegó a la cuadra desde el principio teníamos ese caballo un buen concepto y y Juan Carlos me dio la la confianza de de que yo me encargara del caballo desde el principio y igual es un caballo es un caballo sumamente manso un corazón grande no es de gran tamaño pero tiene un corazón gigantesco y ¿qué te puedo decir un caballo cuando entra a la pista lo que quiere es correr? ok ¿cuándo te diste cuenta Egal que tenías en tu mano un gran caballo cuando tú sentiste que bueno este caballo es de carrera Juan Carlos mira cuando empezamos a galopar con otros caballos y yo me sentía que yo veía que los otros tenían que mover los caballos de ellos y yo iba agarrado ok yo le decía siempre a Juan Carlos el día que yo mueva este caballo le saco la distancia que quiera a los otros y ya ahí lo empezamos a tener un concepto de caballo bueno y bueno de ahí el caballo ya debutó con unos trabajos tenía unos trabajos excelentes y fracasó en el debut sí quedamos nosotros quedamos asombrados porque no teníamos un gran concepto pero después el caballo se reindicó diciendo que era buen caballo y ha hecho todo lo que ha hecho que bueno Egal bueno Egal la experiencia ahorita en Churchill Down ya están ustedes en Churchill Down ya están allí en el hipódromo bueno quedan muy pocos días para el Kentucky Derby como ha sido esa experiencia allí en la pista de Churchill Down mira nos vinimos con seis semanas de anticipación con el caballo para que se matara y bueno ha sido una experiencia tipo de tres el asistente Enrique Del Yudi Popular para Dulata el Brum José Padrón y yo y bueno hemos estado trabajando en equipo unidos con toda la esperanza de de ganar esta carrera así es ¿cómo es el día a día ya Egal a qué hora se levantan a qué hora más o menos están trabajando el caballo? mira nosotros nos estamos quedando en una en una casa que queda bastante retirada del hipódromo ok nos estamos levantando a las tres de la mañana y para llegar al hipódromo salir de aquí tres y veinte tres y media más tardar para llegar a las cuatro son treinta y cinco minutos de de distancia al hipódromo al hipódromo sin tráfico y entonces sí para llegar a las cuatro y y antes que abran la pista tener todo ya organizado organizado porque vinimos traímos otros dos caballos a participar aquí una una muy bonita experiencia además que todos son venezolanos Egal es un reto bien bonito sí todo el equipo es venezolano el propietario el entrenador el grum galopador existe realmente un equipo venezolano así es creo que el herrero el herrero también es venezolano el herrero luego ring el herrero y el veterinario también el dentista también es venezolano qué bueno qué bueno la bandera de venezuela allí con King Guillermo bueno conversando con Egal García el jinete galopador de King Guillermo Egal la opción que le ves al caballo en el Kentucky Derby una carrera histórica emblemática en el ámbito mundial ustedes están allí para hacer historia y cómo cómo de acuerdo a tu pulso que tienes aquí en Guillermo cómo lo ves qué opción tiene el caballo para este Kentucky Derby mira todos sabemos que es una carrera bien difícil todo el mundo viene a ganar pero el caballo en nosotros está pasando por un gran momento está óptimo y creo que el caballo tiene madera para para luchar esta carrera y ganarla para mí un caballo que está en la primera opción con el favor de Dios Egal así será y que bueno le dé a Venezuela este gran triunfo bueno Egal tú que tienes familiares tu familia está aquí ¿no? sí mi familia está en Venezuela bueno aprovecha la oportunidad para enviarle un saludo sé que te están escuchando y bueno y que te liguen a muerte en este Kentucky Derby sí bueno un saludo a mi familia a mi padre a mi madre ¿dónde están ellos? en Venezuela en Caracas ok mi esposa mi esposa y mi hijo están en España pero mi familia mi madre mi padre y mis hermanos están en Venezuela en Caracas dan un saludo para ellos y para toda la afición así es ojalá tengamos la dicha de llevar ese triunfo a toda Venezuela bueno Egal Egal García el jinete galopador de King Guillermo muchísimas gracias por comunicarnos o darnos esta entrevista vía telefónica desde Churchill Down y bueno tu despedida Egal muchísimas gracias bueno gracias por la oportunidad por la entrevista y un saludo a todos ojalá tengamos la dicha de conversar después de la carrera diciendo que triunfamos así es con el favor de Dios bueno muchísimas gracias pues Egal García jinete galopador del caballo King Guillermo que va el 5 de septiembre por el Kentucky Derby con esta entrevista nosotros vamos a publicidad y regresaremos por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y y y y y y y y y